El sargento John Jairo Bello Gómez, a quien le habían prestado el carro usado para el atentado de esta semana en Bogotá, será llamado a una nueva entrevista por la Fiscalía. Anuel Fomentes. María Cristina, el sargento que tenía ese carro prestado ha entregado versiones contradictorias sobre las circunstancias del robo. Por eso los investigadores quieren oírlo nuevamente. Mañana la Fiscalía llamará a entrevista al sargento primero del ejército John Jairo Bello Gómez para que explique las inconsistencias de sus declaraciones sobre las circunstancias en que le robaron el carro que fue utilizado para poner la bomba de esta semana en Bogotá. Para empezar, los investigadores aún no tienen claro quiénes le robaron el carro, porque el sargento dijo primero que fueron dos hombres y una mujer, y después dijo que fueron dos mujeres y un hombre. Al comienzo aseguró que los ladrones lo abordaron cuando se estaba comiendo un perro caliente en el sur de Bogotá, y después dijo que había recogido a dos asaltantes en Chapinero y se los llevó al sur. Con más detalles, el suboficial dijo que recogió a dos mujeres en la calle 53 con avenida Caracas y las llevó a esta zona de la avenida Primero de Mayo en el sur de Bogotá. Posteriormente aseguró que las dos mujeres se le acercaron cuando comía cerca al centro comercial Plaza de las Américas. Igualmente, el suboficial asegura que fue emburundangado, pero el examen médico no encontró muestras de escopolamina ni de ningún otro narcótico, y la dirección que registró en la diligencia no existe. De acuerdo con las explicaciones que dé sobre las contradicciones, la fiscalía determinará qué hará con el suboficial, quien desde un principio ha manifestado su decisión de colaborar con las autoridades, además de ser una persona ajena al atentado.